Heiner Mancera, en su calidad como secretario de Educación, manifestó su compromiso de mejorar la atención en las instituciones para que este cese de actividades termine y los estudiantes retomen nuevamente las clases. Esta solución que ahora brinda favorece al colegio El Castillo. Aquí hay dos temas gruesos, hay dos temas grandes en el cual nosotros estamos interviniendo que es el nuevo, que es sobre la capacidad de transformador, la carga eléctrica, y la gestión para la licencia de construcción del proyecto del muro y del teatrino que es lo que dice el rector. Porque si bien ya se está construyendo el muro del Real de Mares, hay que continuarlo con el muro de acá del castillo y en esa, digamos, esa hondonada que está allí, hay diseñado un teatrino que ya está en trámite, en la licencia y creo que hoy se traía, no sé si bien, o Diana, creo que hoy debían traer la valla, ese cartel amarillo que anuncia que ya se está haciendo trámite en la curadoría urbana de ese proyecto. Durante la jornada la Procuraduría Provincial hizo un llamado importante a los estudiantes para garantizar las protestas conforme a la ley. Ojo con el tema de los estudiantes que se están quedando y que son menores de edad dentro de los planteles educativos, porque si no tienen una autorización de sus padres, el ICBF tendrá que comisionar, no ser a sus funcionarios e ir a revisar eso porque es muy delicado. Entonces hago la observación y nosotros desde la Procuraduría estaremos muy atentos, nosotros yo la otra semana me desplazo a otros colegios que me hacen falta visitar, por temas como dice la doctora María de Jesús, uno quisiera estar encima 100%, pero pues obviamente tengo 11 jurisdicciones de acá de Magdalena Medio, pues ustedes saben cómo está la actualidad de departamento. Durante el fin de semana los estudiantes tomarán la decisión de regresar a sus casas o continuar con la protesta, hasta tanto se dé el cumplimiento de los compromisos pactados.